Empresas comprometidas con la diversidad y culturas más inclusivas recibieron el premio a la equidad de género 2024 y estos son los ganadores. El compromiso de empresas, instituciones y sector financiero para promover la igualdad es una de las premisas del premio a la equidad de género 2024 que entrega el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas y Mujeres en Finanzas. Es un reconocimiento que está enfocado en mostrar la evolución que tienen las empresas en temas de equidad, de diversidad y todas las acciones y las promociones para hacer culturas más inclusivas en las que las mujeres puedan desarrollarse y que el talento pueda aprovecharse. Aquellas empresas en las cuales existen mujeres en puestos de liderazgo y de toma de decisiones están creando valor de mejor forma por lo tanto hay que celebrar el premio a la equidad de género. En esta tercera edición se inscribieron un centenar de empresas. Para retener, atraer y mantener el talento femenino pues tienen que hacer cambios en la estructura de trabajo. Que trabajamos con Mujeres en Finanzas para acercar el talento femenino, para que se animen a estudiar y a trabajar y tener una carrera en el mundo de las inversiones. El jurado consideró cuatro pilares, disminución o eliminación de la brecha salarial, implementación de políticas y ejecución de procesos de equidad, infraestructura para el desarrollo profesional y personal de las colaboradoras y además protección a la infancia. Promueven y divulgan una sociedad muchísimo más equitativa, más justa y que todos los que conforman la empresa puedan participar de manera proactiva en ella. El premio a la equidad de género 2024 fue otorgado en la categoría 3 a Standard & Poor's Global México. En la categoría 2 registró un empate entre American Express Global Business Travel y PwC México. En la categoría 1, el ganador fue Banco Santander México. Porque una empresa con mayor equidad de género suele ser más productiva. Y vale muchísimo la pena porque además es un propio diagnóstico para ver cómo pueden mejorar y además tener mucho más éxito en este tema. Con imágenes de Manuel Velázquez, con uno, Eduardo Ruiz.